Ok. Bueno. Ya que ahora voy a poder hacer explotar a los hombres. Claramente, bien. Bien, bien, bien. A ver, tengo otro desafío. Propaga la infección más allá del control de la CDC. O sea, del CDC en realidad. Y mata 18 humanos. Desafío prohibido aparcar. Destruye la furgoneta. ¿Dónde carajo? Ah. Ok, ok. Listo, ya está. Ya está. Perfecto. Puedo romper. Este tiene una escopeta. Me bajó una cuantísima cantidad de zombies. Bien. Una jeringa. Podemos ir para carrera. Me voy a guardar la jeringa porque me salvan la vida cuando tengo a alguien metido en cualquier lado. Vamos, chiquitos, vamos. Ah, estos dos están atados. Ok. Bueno, rompan la puerta. Ya fue. Son tres. Nos puede matar a tres de un golpe. Igual se cargó a uno. Aquí April Fox con inquietantes novedades. Algunos zombies parecen haberse transformado en bombas andantes cuyas explosiones causan graves heridas a las personas, además de daños estructurales a todo lo que les rodea. La policía insta a la población a evitar el contacto directo con cualquier zombie, especialmente si hacen tic-tac. Gran recomendación, April. Gran recomendación. Bien. Contaminarlos. Pero ya sé que para qué sucede esto. No lo quiero usar. O sea, es al propósito que no lo uso. Si yo hago volar a un zombie, ¿qué tan cerca de los otros zombies serían que estar para hacerlo? No, verdad. Me gustaría evitarlo por eso. Sale bastante bien. ¿Qué nos digo? Está, no. Acá va a ir la jeringa, claramente. Caen acá y este es el del palo. El del palo me hace una cera de imposible. ¿Parece la película de acción donde se disparan 7 toneladas de plomo y nunca nadie muere? Bien. Alto. Analicémoslo. Hay mucho ruido, hay muchas cosas. Si yo dejo que pasen, hay un problema. Me voy a morfar estos tres porque están entretenidos disparando con los policías. Pero los policías tienen ametralladoras. Ahora, si yo abro la puerta y contamino al policía del fondo, tengo muchas chances de salir bien parado. ¿Cuál es el problema con esa estrategia? Ninguno. Vamos ahí. Me quedé pensando como, esto no puede funcionar tan fácil. Sí, evidentemente sí. Vamos. Vamos. No puedo transformar a los policías. No puedo transformar a los policías. Genial. ¡Sos un maldito héroe! ¡Sos un héroe! ¡No! ¡A la mierda! Ah, ah, pará, 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 pará. Los que mato con la explosión se transforman en zombies. Eso no lo sabía. Ah, me quedé con nada. Vos vení para acá. Listo. Eh, ah. No. Listo. Transformado. No. Transformado. No. Listo. Haga mierda todo, haga mierda todo. No. Transformado. Listo. Lo bueno es las explosiones que se transforman. Listo. 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 Voy a seguir explotando hasta que dejen de salir. El tema es que con las explosiones no les hago nada. No a la camioneta. ¡Sí! 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 Cuatro zombies me quedaron. Cuatro. Yo te juro, me la di pal y le dije, nada, ya está, de acá no. Estoy estando, ya está. La cagué. Cuando empecé a detonar zombies, la cagué. Aquí April Fox, en directo desde el lugar del brote donde las cosas siguen empeorando. Jodeme. Científicos alertan sobre la aceleración de la evolución zombie. Gracias. Los primeros analistas apuntan la existencia de lo que los expertos llaman un zombie auto-inmolable. Que puede sacrificarse para producir un extra de ADN a la gorda. Soy April Fox News. Os pido que habléis ahora con vuestros seres queridos porque no querréis hacerlo cuando caminan hacia vosotros arrastrando los pies con sus inexpresivos ojos zombie. Uy, ok. Ah, che, pará. Acá ya hay un zombie. Y acá arriba... Espera, 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 espera. Acá tenemos un inconveniente. En la carga yo no lo puedo matar. O no se me ocurre cómo. Porque este zombie... A ver, te doy play. Pero no está haciendo nada. Nada. O sea, la puerta no se va así. No la va a romper. Listo. Si yo hago explotar esta puerta, el... El... Este... O va a boludear o va a correr. Ah, sí, igual con el zombie arriba tampoco puedo hacer mucho. Ah, no. No puedo hacer nada. Ok, listo. Soy April Fox para ZNT News. Estamos recibiendo noticias de apariciones de lo que la gente llama zombies overlord explosivos. ¿Sorpresa? Yo no lo creo. Estas abominaciones explotan con más fuerza y abarcan... Ah, ok. Abarca mayor área del zombie. Hemos visto autoridades 17. Recordar que el brote está controlado. Ah, las bolas. Ok, listo. Básicamente los puedo combinar. Yo puedo hacer un overlord. Y además detonarlo. Este es el área de un zombie normal. Este es el área de... No me dice. Ah, no tengo ADN. Por eso no me dice. Ah, sí. Es bastante más grande. Bastante. Vamos. Claro, y este ahora se transforma. Sí. Bien, bien. Ya es el único zombie que pudo escapar. Perdón, los únicos dos zombies que pudieron escapar. Qué orgullo. Masacre en el metro. Mata a todos los humanos. Estos son complicados. Todos están corriendo de mí. La cámara. Necesito uno acá. Que los tire para... Allá. Bien. Otro acá. Que los tire para el mismo lado, en realidad. Porque a donde los tire me importa muy poco. Porque tengo que volar todo. Y me cuesta 6 de ADN volarlos. Así que tengo que hacer esto. Y esto. Y cuantísima cantidad de pocos zombies que me quedan, ¿no? Bien. Ahora, volamos esto. Y volamos esto. Tengo dos zombies más. Y dos acá arriba. Bien. Estos rompen la puerta y se vuelven los de arriba. Listo. Y estos zombies... Ah, apa. Se me van a caer todos los zombies, ¿no? Me parece que... Acá los pierdo. A ver. Tengo un zombie extra. A ver, tengo que acá no puedo bajar, ¿o sí? No. Estos son los únicos dos zombies que pueden llegar a hacer algo en el sub-D. El resto no puede. Podría ser que exploten... Alto. Ya vimos que de esta altura... Caen y se mueren. Y eso que ni siquiera es que está cayendo de esta altura. Tiene un escalón. Y se murió. La pregunta es, ¿yo puedo hacer que exploten en el aire? Porque puedo transformar hacia la gente. Acá no sé si se están yendo... Sí, se están yendo a la mierda. Bien. Sean felices. Sean felices. Bien. Vamos a quemarte a vos. Y a vos. Vamos a ver si puedo hacer volar a uno de estos. En el aire. Complicado. Muy. ¿En serio suben escalones? Bueno, rompen puertas. No las abren. Rompen puertas. Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Para allá. Para allá. ¿Vos vas a ir para allá? No. Necesito que vayas para allá. Porque si se caen de acá... El sub de los hace bosta. Bien, bien, bien. Este no sabe qué carajo está pasando. Ahora sí. A menos que puedan escapar por las escaleras. Me parece que... Ya está. Jodeme que pueden escapar por las escaleras. No, bien, bien, bien. Sí. Bien, bien. Masacre en el metro. Bien, bien. Desde la entrada parece que somos clientes que han dado con nuestra dirección. Clientes. Ok. Bien, a ver. Ok, desde la dicción. Objetivo lleva a un zombie al señor de la droga. Ok, por lo menos uno tiene que llegar al jefe. Desafío mata... Maestro de Romero mata a todo el que porte armas de fuego. Bien. Ahí está. Bien. Acá suben. Las bolas. Convertido. Bien. Ah, pensé que los convertía. Acá no capa. Los convertimos los dos. Bien. Acá suben, suben. Yo creo que estas dos caídas sí sobrevienen bien. Vos me los estás matando todos. Dejá de romper las bolas. Uy, este... Venga. Bien, entonces vamos a romper esta puerta. Vamos a romper... Esta puerta. No hace falta. Contaminado. Bien. ¿Qué es esto? Bueno, los zombies pueden caer de acá, evidentemente. Bien, 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 bien. Yo tengo que romper esto. Básicamente no hay otro camino. Sí lo hay. Sí lo había. Sí lo había. Me apuré. Voy a haber roto la pared de la derecha. Igual... Igual puedo subir. ¿A qué carajo quería romper la pared de la derecha? La música de fondo está... Es como que te engancha. Es el principio de una película de zombies. Es el momento donde ves que se libera la toxina que convierte en zombies. A la gente. Bueno, es eso. Yo voy a romper la puerta y voy a avanzar con toda la violencia que puedo. Las bolas, vamos. No podías bajar un poco. Che, mate al de abajo que tenía arma. Bien. Ustedes sigan por ahí. Ustedes suban. Bien. Con cuatro mato a estas dos. Agarro la jeringa que voy a tener que usar seguramente. Vamos a ver dónde. Bien. Dos jeringas. Bien. Suben, suben, suben. Listo. Bien. A vos te vamos a hacer mierda. Listo. Convertido. Estrategia. Porque ya casi llegamos. Tengo que romper esta puerta. Claramente. Paso. Rompo esta otra puerta. Paso. Si caigo acá hay una mina. Voy a volar por las nubes. Tengo dos jeringas. ¿Puedo transformar al jefe? Ah, no. Bueno, tiene sentido que no transforme al jefe. ¿Cómo? Desafío. Regalado. Yo podría transformar a uno de estos dos que se coma al otro. Después rompo esto. Esto no sé qué mierda es. Antes de caer. Vamos. Rompan esto. Vos. Acá. ¿En serio? Bien. A ver. Esto lo tengo que pensar bastante bien. Vamos a poner esto acá un segundo. ¿Por qué lo tengo que pensar bastante bien? Esta puerta se abre por algo electrónico. Tipo unos circuitos que rompí antes. Debe ser esto. Así que voy a tener que convertirte a vos. Mientras que vos te convertís rompe esto. Y a ver. ¿Se te guarda? Ah, jodeme que era una barricada. Ah, me parece que tenés toda la razón del mundo. Era una barricada. Bueno. Siendo positivo ya no hay mina de tierra. El tema es que yo quería agarrar eso. Igual no sé si hacía falta realmente. Pero... Es que claro, yo acá vuelo y no rompo esto. No puedo. No. No. Esta puerta no... Así no se abre. Bueno, vamos chicos. No sabe cómo vuelo. Dale, dale. Vení, vení. Eje, se. Pum. Listo. Transformado. Listo. ¿Cuánta más seguridad querés? Jodeme que esta puerta no se abrió. Ah, pensé que era una puerta. ¿Cómo? Jodeme. No, no te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer.